Tercer informe, agua y saneamiento de Tepatitlán. Es una institución fuerte gracias al trabajo de toda su gente, al respaldo del Consejo Directivo y por supuesto a la confianza ciudadana que mes a mes hace en tiempo y forma sus contribuciones para que no solo sostener el servicio de agua, sino para que se pueda invertir en más y mejor equipamiento y infraestructura. Les puedo compartir brevemente algunos datos muy interesantes sobre estos últimos tres años de trabajo. Destacamos la gran responsabilidad ciudadana que hace sus pagos de servicio de manera puntual. A partir de ahí en Azteca se ha planeado y tomado decisiones financieras para sostener los servicios y proyectar inversiones. De 2018 a la fecha se han incorporado unas 3.000 tomas domiciliarias, nuevas, cerrando el padrón en unas 46.000. La cobertura del servicio en la ciudad de Tepatitlán es del 100%, al igual que en las delegaciones donde Azteca trabaja, excepto Capilla de Guadalupe, donde históricamente se tiene un rezago que hemos disminuido con algunas obras y ahora tenemos una cobertura del 98%. Respecto a la cartera vencida, nuestro padrón tenía casi 25% de cuentas sin pagar. Y alagamos con los propietarios e hicimos convenios de pago. Regularizamos 4.553 cuentas y asuntos pendientes. Limpiar el agua que se almacena en las presas, el durazno, el kiguiti y el salto, así como en los pozos profundos que operamos, implica grandes inversiones para cumplir con las normas oficiales y sobre todo dotar de líquido de calidad a los usuarios. Sostener la red de distribución y hacer llegar el agua a las viviendas de Tepa, con el tipo de terreno que tenemos, implica un gran reto. Hemos construido una serie de interconexiones con los pozos y la red de agua de la planta Viveros y la del acueducto El Salto de Tepatitlán, para hacerle frente a las fallas fortuitas en ciertos sectores y entregar agua en el menor tiempo posible a zonas afectadas. En Aztepa y el Consejo Directivo hemos analizado diversos proyectos y tomado decisiones importantes para que obras que desde hace años no se hacían, y lo mejor de todo, con recursos propios del organismo, como la planta tratadora de aguas negras de Pegueros, que limpiarán las aguas de la comunidad, disminuirán contaminación del entorno y sanearán una cuenca importante en la zona en beneficio de unas 4.000 personas. Esta obra lleva un avance físico del 65% y tendrá una inversión de $12.500.000 aportados en su totalidad por Aztepa. Hemos comprado una retroexcavadora para apoyar las obras de redes o desasolves del municipio, además de un camión pipa para la distribución de agua en Capilla de Guadalupe. Representan una inversión de $3.500.000. Para mejorar la atención de los usuarios, construimos nuevas oficinas de Aztepa, más amplias, funcionales e incluyentes, con sanitario al público y ampla sala de espera, que dejarán atrás todos los toldos y sillas en la vía pública, para así recibir a los ciudadanos en cinco ventanillas, una de ellas de atención a personas con discapacidad. Esta obra representa una inversión de $700.000. Capilla de Guadalupe ha tenido una atención especial para reducir el rezago que por años los ha tenido con insuficiencia en abasto de agua o disposición de sus aguas negras. Hemos perforado y equipado un pozo en la calle, prolongación placeres para integrarlo a la red de distribución. También hicimos la sustitución de redes de agua y drenaje en las calles. Francisco I. Madero, Abasolo, Victoriano Navarro, Pino Suárez y Constitución, entre otras. Además de la instalación de paneles solares para ahorrar en el consumo de electricidad en la planta tratadora de Capilla de Guadalupe. Estas tres obras tienen un valor de $3.418.500 para la delegación. Para garantizar el líquido para la comunidad de San José de Basarte, La Villa, invertimos $1.535.000 en la construcción de un ramal de agua potable proveniente de la línea del acueducto El Salto-Tepatitlán. Respecto a colectores de aguas residuales en Tepatitlán, se sustituyó y amplió uno por prolongación Belisario Domínguez e intervenimos en el colector y redes de la calle Juárez, en Pegueros, una con una inversión de $828.000. En Aztepa, la eficiencia del servicio de potabilización y distribución están por arriba de la media nacional. A esto se suma el trabajo realizado por nuestras áreas administrativas de contabilidad y de la unidad de transparencia, han hecho una labor titánica en los procesos de licitaciones, de compras, así con el manejo de los recursos financieros, para obtener el organismo números negros. En el año 2015, se manifestó un superávit en bancos de poco más de $10.000.000. Para el 2018, recibimos la Administración con casi $46.000.000. Para el cierre de esta Administración, tenemos un saldo a favor de $145.000.000. Tener este activo financiero le ha permitido al Consejo Directivo tomar a bien la creación de dos fideicomisos que contarán con ellos para garantizar el otorgamiento de pensiones al personal que laboró en Aztepa, y el otro para promover el desarrollo de infraestructura tendiente a solventar las necesidades en materia de saneamiento en el municipio. La disciplina financiera de Aztepa fue puesta a prueba en la emergencia sanitaria por el coronavirus en el año 2020, otorgando subsidios del 20% a las cuentas habitacionales, con un estimado por arriba de los $7.000.000.000 que no ingresaron a las arcas del organismo, pero sí apoyaron a la economía familiar. La suma de esto nos convierte en uno de los organismos públicos descentralizados de Jalisco, rendimiento operativo y con inversiones en equipamiento e infraestructura en Aztepa, seguiremos trabajando para brindar mejores servicios e infraestructura. Muchas gracias por su confianza.